Y no alcanza pues los recursos, por eso nos prestamos, porque no tenemos. Y ustedes comprenden por qué nosotros pedimos crédito. Claro, la Añez lo hundió. Ahora estamos peor que con la Añez. Entonces ya no hay confianza en el gobierno. Bolivia tiene una espalda económica importante, que ha sabido enfrentar inclusive los periodos de crisis más profundos. Y no alcanza pues los recursos, por eso nos prestamos, porque no tenemos. Y ustedes comprenden por qué nosotros pedimos crédito. Muestra el manejo irresponsable de la macroeconomía, el nivel intolerable del déficit fiscal que está por encima del 8%, la caída total de las reservas de dólares del Banco Central, el corralito que está viviendo la población, la inflación disfrazada, que marca un conjunto de problemas mal manejados por el gobierno de carácter estructural. Yo escuché un comentario. Ni siquiera Goni hizo eso. Goni quería vender gas a California. Ya, vender, a tener derecho a vender. Pero esto no, hipotecar antes de vender. O sea, vender antes. Sí, sí, sin entregar. Ah, ¿cuándo habrá listo? En la bolsa de valores. En la bolsa de valores. En la bolsa de valores. Realmente esa propuesta es peor que de Goni. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos. Hoy el boliviano circula, es una moneda confiable, es una moneda dura. Es más, por algunos países demandada en fronteras por la estabilidad que tiene nuestra moneda y es espaldada en un aparato económico que tenemos. Bolivia tiene una espalda económica importante que ha sabido enfrentar inclusive los periodos de crisis más profundos. Y evidentemente, hermanos, son programas que han sido muy bien recibidos y que nosotros comprendemos también que han sido insuficientes porque todavía faltan. Y no alcanzan, pues, los recursos. Por eso nos prestamos, porque no tenemos. Y ustedes comprenden por qué nosotros pedimos crédito. No es para que el presidente se lo embolsille, el vicepresidente se lo embolsille o los ministros lo embolsillen. Aquí la plata es para que llegue al pueblo en obras, hermanas, hermanos. Y ustedes son testigos de todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo de nuestra gestión. Es nuestra obligación mostrarles a todos nuestros amigos y seguidores de YouTube las contradicciones en el discurso del presidente. Es increíble tanta patraña, tanta mentira. Creo yo que las medidas que se han tomado, muchas ya están totalmente desarrolladas, otras todavía están en proceso de complementarse. Pero lo cierto es que el resultado lo podemos ver. Han sido medidas adecuadas. Y cuando se creía que el país donde no había dólares, de pronto el Banco Central ha emitido bonos y tenemos cerca de 25 millones de dólares que ha captado el Banco Central con sus títulos. Creo que es el último reporte que he podido ver. Por lo tanto, no es que no había dólares en el país. Y es que, como también lo mencionaba en alguna oportunidad, lamentablemente se ha exacerbado irresponsablemente la especulación en algunos temas, como en este caso. Que poco a poco, como lo decía también yo, esto tiene que ir llegando a la normalidad. No hay fundamentos económicos que hagan pensar de una crisis económica, como he visto también muchos opinadores. Y no alcanza, pues, los recursos. Por eso nos prestamos, porque no tenemos. Y ustedes comprenden por qué nosotros pedimos crédito. Que alarman, pero que no tienen fundamento. Lo que no tratan de hacer en algunos medios de comunicación. Un país que no crece, está en crisis. Y Bolivia anda creciendo. De acuerdo a todas las estimaciones, nosotros vamos a ser la tercera mejor economía de la región. Eso quiere decir que estamos creciendo. Y que estamos creciendo entre los tres mejores. Por eso nos prestamos, porque no tenemos. Y ustedes comprenden por qué nosotros pedimos crédito. Pese a todo, les digo, pese a todo. Porque estamos enfrentando problemas externos que enfrentan todos los países, pero también problemas internos. Y no solamente me refiero a los efectos naturales. Aún así, con todo eso, el país está creciendo. La economía camina. Hay estabilidad de precios. Tenemos la tasa de desempleo más baja de la región. De toda la región. ¿Cómo podemos hablar de crisis? Y por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros hablar de que hay elementos de crisis económica en el país? Por eso nos prestamos, porque no tenemos. Y ustedes comprenden por qué nosotros pedimos crédito. Entonces, creo yo que este es un signo muy claro, ¿no? Y especialmente un signo de confianza. Confianza en las medidas adoptadas y confianza en un banco central que está captando en poco tiempo 25 millones de dólares de la población. que está obteniendo un rédito que evidentemente las tasas de interés en dólares en nuestro país estaban prácticamente cero por todo el proceso de bolivianización que se le ha dado y que ha servido de mucho. Ha servido de muchísimo el proceso de bolivianización que empezábamos el año 2006 con una serie de medidas que hemos tomado. Si ustedes recuerdan, algunos son muy jóvenes, los veo, otros también están ya como para recordar, el año 2005 la economía estaba dolarizada todavía. 95% de los depósitos estaban en dólares americanos en el sistema financiero nacional. Y prácticamente la cartera estaba en dólares. Uno tenía que pagar sus créditos en dólares. Había transacciones que se hacían en dólares en la calle y ya se había un cambio en dólares, ¿no? Pero eso felizmente con una serie de políticas económicas con la aplicación del modelo económico social comunitario productivo que nos ha dado la libertad de poder recuperar la política monetaria y la política cambiaria a favor del Estado ha permitido la política de bolivianización y que hoy por hoy yo hablo con jóvenes, con niños que no conocen el dólar, ¿no? ya conocen el boliviano. Pero ya quienes están por encima de los 30 años quizás en colegio quizás recibían sus recreos, sus mesadas en dólares en esa época, ¿no? Pero hoy no. Hoy el boliviano circula, es una moneda confiable, es una moneda dura. Es más, por algunos países demandada en fronteras por la estabilidad que tiene nuestra moneda y respaldada en un aparato económico que tenemos, ¿no? Bolivia tiene una espalda económica importante que ha sabido enfrentar inclusive los periodos de crisis más profundos, ¿no? Como el que nosotros enfrentábamos en el 2021-22, saliendo de la pandemia, de la crisis de la pandemia, enfrentábamos las crisis provenientes de la guerra Ucrania-Rusia y en fin, varios fenómenos internacionales que han afectado el incremento de precios de los insumos, de la logística, en fin, que hoy por hoy ya es una normalidad en el mundo. Pero aún así, con todo, por eso digo con todo, con estos aspectos internacionales y con los aspectos internos, Bolivia sigue caminando, ¿no? Hay mucha gente que le gustaría decir que estamos en crisis, que estamos mal, pero lamentablemente y objetivamente además, ¿no? Y lo vemos nosotros en algunos reportes serios que se hacen sobre el país, se conoce la vitalidad y la fortaleza de la economía nacional. Por lo tanto, el hecho de la emisión de los bonos y el éxito que hemos tenido en el control de una especulación, de un ataque especulativo en realidad, se ha controlado con medidas adecuadas oportunas en la economía nacional. Y créanme ustedes, allá donde sea necesario, vamos a actuar con políticas económicas oportunas y muy activas para garantizar la estabilidad económica del país y para garantizar el crecimiento de la economía. Por lo tanto, ahí estamos satisfechos con lo que se está haciendo, pero todavía evidentemente hay que continuar consolidando todo este proceso. El expresidente Carlos Mesa dice que Arce confesó su gran verdad al país. No tenemos dinero. Arce hizo un pésimo e irresponsable manejo de los recursos del país. Existe una crisis galopante. Mesa le pide a Lucho Arce que deje de contarnos historias. Lo único que hace el presidente es demostrar una vez más su incapacidad. El presidente ha manifestado hoy respecto a los créditos que los recursos no alcanzan. Por eso es que están prestándose el dinero para obtener los préstamos y los créditos. Don Carlos, ¿qué opinión le merece? Bueno, confesión de parte de relevo de prueba. El hecho de que la situación económica le haga decir al presidente que los créditos no alcanzan muestra el manejo irresponsable de la macroeconomía, el nivel intolerable del déficit fiscal que está por encima del 8%, la caída total de las reservas de dólares del Banco Central, el corralito que está viviendo la población, la inflación disfrazada que marca un conjunto de problemas mal manejados por el gobierno de carácter estructural. Los créditos son importantes pero que no nos cuenten la historia de que son los créditos los que van a resolver la crisis económica. El manejo responsable de la macroeconomía, el análisis adecuado de qué respuestas dar no pasa por créditos, los créditos pueden ser un elemento complementario pero no son la solución y lo que hace el presidente es reconocer su incapacidad para administrar la crisis económica que se nos viene. Evo Morales también le dio palo a su exministro. Morales señala que todo lo que hizo Arce no sirve para nada. Lucho Arce es tan mal presidente que es peor que Goni. Saliendo de la boca de Morales es el peor insulto del planeta. Tengo una información un miembro de las Naciones Unidas expresó algunas enormes preocupaciones. Los planes para parar esta crisis fracasada con la ley de oro fue un fracaso. Recuperar dólares con bonos pagando intereses fue un fracaso. La propuesta de bonos verdes a hermosos elevadores un fracaso. Y este último es muy grave. Está totalmente confirmado como anticipadamente hipotecar el litio. Ya el pueblo se da cuenta perfectamente. Yo escribí un comentario ni siquiera Goni hizo eso. Goni quería vender gas a California. Ya vender a tener derecho a vender. Pero esto no. Hipotecar antes de vender. O sea, vender antes sin entregar a cuando ahora el litio. En la bolsa de valores. En la bolsa de valores. En la bolsa de valores. Realmente esa propuesta es peor que de Goni. Entonces y además de eso es un comentario de las Naciones Unidas. alguien dijo de las Naciones Unidas que además de eso hay una corrupción pública. ¿Qué significa eso? Corrupción en el gobierno. Corrupción pública. Y hay desconfianza. El pueblo no confía. es el tema de fondo que tiene el gobierno. Y salvar nuestra responsabilidad. En la última reunión de evaluación diciembre, 30 de diciembre en Virigarxama aquí dijimos creo que mencionas 3, 4 ministros debe cambiar para que Lucho haga buena gestión. Lucho tiene que acabar su gestión pero para mejorar la gestión tienen que cambiar estos ministros. Hoy día estamos comentando 3 o 4 mentiras de la semana del ministro de gobierno. Dijimos no es no estamos sugeriendo para que le vaya mal al Lucho para que le vaya bien. Estamos diciendo ante año pasado igualmente dijeron tienen que cambiar ministros para que haga buena gestión. Y creo que cambian ministros no yo tengo información ministros que hicieron campaña para otros partidos en las subnacionales. Ministros asesores totalmente demostrados que son de la derecha. Bueno será será su decisión por eso nuevamente quiero decir el más como más no está en gobierno. quiero que sepa el pueblo boliviano. No acaba aquí Arce es peor que Goñi y también que la expresidente Añez digamos que es el peor presidente de la historia de Bolivia y además uno de los peores de Latinoamérica. Pero ahora todo bien todo bien está bien está bien el gobierno llegó con el compromiso de mejorar la economía claro la Añez lo hundió ahora estamos peor que con la Añez entonces ya no hay confianza en el gobierno si esta nota que hemos leído hace un momento Arce cierra la lista de los peores de la región pues está diciendo una encuesta sondeo de opinión a nivel internacional no no estamos acusando por favor solo estamos informando reiterando la información que salió durante esta semana. Podemos poner la agencia F Willy ahí está la nota informativa justamente que los replica en brújula digital donde señalan justo lo que viene manifestando el hermano Evo en relación a la popularidad el ecuatoriano Novoa lidera la lista de popularidad dice el presidente de Ecuador Daniel Novoa es el mandatario con mayor índice de aprobación en Sudamérica seguido por el uruguayo Luis Lacalle Pú y el argentino Javier Milei en el otro extremo están es decir en el otro lado los que no son populares según esta nota está la peruana Dina Boluarte el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce quienes cierran la lista de los menores niveles de popularidad dice esta nota informativa según la encuesta de CB Consultora una empresa especializada en estudio del clima social y proyección de escenarios electorales este análisis fue llevado a cabo entre el 5 y el 10 de marzo del año 2024 y refleja las opiniones en más de 12 mil encuestados en la región termina esa nota informativa Luchito Arce es el verdadero mendigo el verdadero perdedor porque perdió la bonanza del país porque ahora estamos peor que nunca porque no deja de mentirnos esto es Cabildeo Digital destapamos mentiras estamos para informarte con lo último lo importante y no alcanza pues los recursos por eso nos prestamos porque no tenemos y ustedes comprenden por qué nosotros pedimos crédito no es para que el presidente se lo embolsille el vicepresidente se lo embolsille o los ministros lo embolsillen aquí la plata es para que llegue al pueblo en obras hermanas hermanos aplausos Gracias.